Campana sobre campana Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Ansómate a esa ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a medianoche Donde camináis, pastor Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Si aún las estrellas alumbran Pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portal Por si al niño Por él me dejan morir Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen En el portal de Belén Nacen fuego los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande Una estrella se ha perdido Y en el cielo no aparece En el portal se ha metido Y en su rostro restante Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena En el portal de Belén Hay un hombre haciendo gachas Con la cuchara en la mano Convidando a las muchachas Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Pero mira como beben Las peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La licencia está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peces de la planta fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven y vuelven Los peces en el río Por ver a Dios nacido Por ver a Dios nacido Pero mira como beben Pero mira como beben Pero mira como beben Pero mira como beben Por ver a Dios nacido 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 Hay de chiquirritín 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 Vestidito entre pajas Hay de chiquirritín Chiquirritín Queridito del alma No me mires airando Hijito mío Mírame con los ojos Que yo te miro ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, mexidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridito del alma! ¡Jesucito querido, dicen que comes corazones partidos de pecadores! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, mexidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirritín, 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 queridito del alma! ¡Fum, fum, fum! Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín, en una noche muy fría, hijo de Dios y María. ¡Fum, fum, fum! 25 de diciembre Es día de Navidad muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia vaciaremos la defensa Es día de Navidad muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia vaciaremos la defensa En lo alto la montaña ¡Fum, fum, fum, fum! En lo alto la montaña ¡Fum, fum, fum! Un pastor de encontrar Voy a buscar, voy a buscar Para darle esta zamarra Este pan y butifarra ¡Fum, fum, fum! Un pastor de encontrar Voy a buscar, voy a buscar Para darle esta zamarra Este pan y butifarra ¡Fum, fum, fum! ¡Fum, fum, fum! Que al bueno de San José Rims Yo me remendaba, yo me remendé Yo me chorramiento, yo me lo quité Me han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los estás royendo María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los estás royendo En el portal de Belén Rims Yo me remendaba, yo me remendé Yo me chorramiento, yo me lo quité Quita niños al entrado Y al niño que está en la cuna Rims Yo me remendaba, yo me remendé Yo me chorramiento, yo me lo quité Los pañales me han robado María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando Que los pañalitos los están robando Música El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompom, roopopompom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompom, roopopompom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su tronco acento es un canto de amor Ropopompom, roopopompom Cuando Dios me dio tocando ante él Me sonrió Más tú ya sabes que soy pobre también Más tú ya sabes que soy pobre también ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Yo te deseo felicidades! desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fóspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fóspero año y felicidad! Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fóspero año y felicidad! Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Con mi burrito sabalero voy camino de Belén, con mi burrito sabalero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sender, el lucerito mañanero ilumina mi sender. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando mi burrito patrotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tuqui Dilucerito mañanero ilumina mi sender Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito patrotán Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito patrotán Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuki tuqui 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 Tuki tuki tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabalero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dime niño de quien eres Todo vestido de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño de quien eres Y si te llamas Jesús Soy amor en el cesebre y sufrimiento en la luz Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena Soy amor en el cesebre y sufrimiento en la luz Soy amor en el cesebre y sufrimiento en la luz La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena Dime niño de quien eres Todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres Todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres Todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres Escuchar, escuchar, son de casta ver Viene con sus renos el frileo de Noel Al llegar nos traerá sueños de ilusión Y una ley repica de cada corazón Ven papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos en la dulce navidad Ven papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos en la dulce navidad Escuchar, escuchar, es el son mejor De las casta velas que nos trae paz y amor Escuchar, escuchar, son de casta velas Viene con sus renos el frileo de Noel Y cantar, anular, a su encuentro va Y la bienvenida con sus notas le dará Oh papá Noel, entre nieves ciegas Para que vivamos en eterna juventud Oh papá Noel, entre nieves ciegas Para que vivamos en eterna juventud Escuchar, escuchar, es el son mejor De las casta velas que nos trae paz y amor Oh, blanca navidad Sueño y con la nieve en terredor Blanca es mi quimera Y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad Y es mensajera de paz y amor Un canto sueño y un cantar Recordar tu infancia Recordar tu infancia Oh, blanca navidad Al llegar La blanca navidad Recordar tu infancia Podrás Podrás A llegar La blanca navidad La blanca navidad A llegar La blanca navidad La Navidad Los ángeles quieren soñar con un mundo mejor, lleno de luz y de paz. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. En la nieve las brusas de abril, florecieron con brotes de fe y un milagro de amor llena el portal de mente. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Que Jesús nos traerá con su perdón la verdad. Con su perdón la verdad. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Al chico de mi portera, era, hoy le han traído en camiña Y ya, voy a pedir el abril al don, al tendero de la esquina Al tendero de la esquina, esquina, le han tenido la atención De tirarle la cabeza, un pedazo de currón Y hasta ríe, bebe, que hoy es mucho buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la facomba, dale a la facete Y ya, voy a pedir el abril Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Tú que recuerdas, quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche Quiero que sepas, que en esta noche Él te acompañará No vayas solo, por esas calles Queriéndote aturdir Ven con nosotros, y a nuestro lado Intenta sonreír Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo de que charlemos Pues nada se perdió Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Ven a mi casa hasta Navidad Ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Gata tumba, 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 con banderos y conanjas Gata tumba, 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 no te metas en las pajas Gata tumba, 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 coja el pito y el rabén Gata tumba, 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 tamboril y canta, ven La Virgen va caminando, caminito de Belén Como el camino es tan largo, pide el niño de beber Gata tumba, 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 con banderos y conanjas Gata tumba, 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 no te metas en las pajas Gata tumba, 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 toca el pito y el rabén Gata tumba, 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 tamboril y canta, ven Gata tumba, 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 con banderos y conanjas Gata tumba, 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 no te metas en las pajas Gata tumba, 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 toca el pito y el rabén Gata tumba, 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 tamboril y canta, ven Gata tumba, 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 La Virgen y San José juntos pasaron el río y en una cuna de flores que baila el niño metido. Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y pajetín, porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecito. La Virgen y San José juntos pasaron el río y en una cuna de flores que baila el niño metido. Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y pajetín, porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecito. Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y pajetín, porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecito. ¡Ale! ¡Ramón! ¡Ramón! En los pueblos de mi Andalucía. Los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con las guitarras me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Todas las flores, todas las flores del campo Andaluz, a rayar el día, llenar el rocío. Lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te he conocido. Porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo nunca sin poder tener. Pájare. 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 La Virgen va caminando, ale pum, la Virgen va caminando, ale pum, por la montaña oscura, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, catapum. De que son estas gallinas, ale pum, de que son estas gallinas, ale pum, que están en ese corral, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, catapum. Las gallinas son del cura, ale pum, las gallinas son del cura, ale pum, y el gallo de San Cristán, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, catapum. Ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, ale pum, catapum. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Gloria, gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén en invierno es primavera Que el Mesías esperado en Jesús baja la tierra Gloria, gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Gloria, gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén nació un clave el encarnado Que por redimir al mundo Se ha vuelto lirio morado Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman El rey Baltasar Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman El rey Baltasar Tan tan vieron una estrella Tan tan la vieron brillar Tan 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 pura y tan bella Que todos la siguen a ver dónde va Tan 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 pura y tan bella Que todos la siguen a ver dónde va Tan tan se cansa el camello Tan tan se cansa de andar Tan tan que está cargadito de incienso y de mirra ¿Para quién será? Tan tan que está cargadito de incienso y de mirra ¿Para quién será? Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me hinchas con las palmas Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Oiga usted señor José No le arribe usted la cara Oiga usted señor José No le arribe usted la cara Que se va a asustar el niño Con esas barbas tan largas Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las barbas de San José El niñito acariciaba Las barbas de San José El niñito acariciaba Y el santo se sonreía Cuando de ellas le tiraba Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya San José al niño Jesús Un beso le dio en la cara San José al niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me hinchas con las barbas Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Una bandereta suena Una bandereta suena Una bandereta suena Yo no sé por dónde irá Sal mirandillo, arandandillo Sal mirandillo, arandanda Cabo de guardia, alerta está No meto, saltos No me despiertes No me despieres Al niño No lum si no No me despiertes A niño Que ahora mismo Se durmió Sal mirandillo, andandillo Sal mirandillo, andandandillo Sal mirandillo, arand que lo durmió una zagala, que lo durmió una zagala, como los rayos del sol, sal mirandillo, arandandillo, sal mirandillo, arandandar, cabo de guardia, alerta está. Tuvo su pecho tan dulce, tuvo su pecho tan dulce, que pudo dormir adiós al mirandillo, arandandillo, sal mirandillo, arandandar, cabo de guardia, alerta está. Una bandereta suena, una bandereta suena, una bandereta suena. La bandereta suena, una bandera suena, una bandera suena, una bandera suena, la bandera suena, una bandera suena, una bandera suena, suena, sal mirandabile, o gran aberto, gran aberto, verde, siempre estás. Y en Navidad con luces mil, con niño Dios el alma está, oh gran aberto, gran aberto verde siempre está. Oh gran aberto, gran aberto, adornado estás, oh gran aberto, gran aberto, gran aberto, adornado estás, oh gran aberto, gran aberto, adornado estás. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La noche es buena, canta, 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 canta la Navidad. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén queremos marchar. A Belén, a Belén, a Belén, a niño Dios, a niño Dios adorar. Que me suena la zambomba cuando me pongo a cantar y gritar las ilusiones que nunca suelen llegar. Que bonito y noche buena es volvernos a encontrar y cantar como antaño, mirantitos de verdad. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén queremos marchar. A Belén, a Belén, a Belén, a niño Dios, a niño Dios adorar. Que me suena la zambomba cuando me pongo a cantar y gritar las ilusiones que nunca suelen llegar. Que bonito y noche buena es volvernos a encontrar y cantar como antaño, mirantitos de verdad. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!